Plan de Desarrollo del Gobierno Duque eliminaría varios beneficios que reciben los ciudadanos más pobres de Nariño. Paro de 24 horas confirma el Sindicato del Magisterio de Nariño. Representantes de todos los municipios llegarán a Pasto. La ciudadanía le adeuda al municipio 38 mil millones de pesos. La Secretaría de Hacienda anunció cobros coactivos. Llegaron las ayudas humanitarias al municipio costero de Santa Bárbara, Iscuandé. Bomberos voluntarios de la Cruz anunciaron el cese de actividades debido a la falta de recursos para entrar en operación. En Noticias Nacionales, la Contraloría pone en lupa a la represa de Hidroituango. La crisis de Venezuela en el análisis de Caracol Radio para CNC Noticias. En Hablemos de Política, John Rojas inscribió ante la Registraduría el grupo significativo Min Nariño, que promoverá el aval por firmas a la candidatura por la gobernación. El Barrio Panorámico recibió la sexta etapa de trabajos por parte de Empopasto. En nuestro panorama regional, varias emergencias atendió el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales. Se conmemoró el Día Internacional de las Manos Rojas en Pasto, Ipiales y Tumaco.